¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en nuestra segunda videocharla astillada. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte de la tripulación astillero, soy miembro del equipo honorario de la tripulación astillero, pero también soy miembro del número de laboratorio de periodismo y opinión pública en Guanajuato. Soy Arnoldo Cuellar. Y bueno, en este día, este jueves 21 de diciembre de 2023, vamos a tocar otro tema regional. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el estado de Aguascalientes, administración panista. Pero más que panista, la gobernadora Tere Jiménez ganó por una coalición. Ahí empezaron los temas de las alianzas de los partidos políticos en 2021. Ella es candidata por los partidos Acción Nacional, del cual es militante, el Partido Revolucional Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Tere Jiménez era alcaldesa del municipio de Aguascalientes. Hay que recordar que Aguascalientes es un estado que es prácticamente una ciudad, una ciudad-estado. El municipio de Aguascalientes significa un altísimo porcentaje, más del 80%, nos lo aclarará en momentos más nuestra invitada, de la población de esa entidad federativa. No es inusual que quien ocupa la titularidad de este municipio sea una figura política importante a nivel estatal. Tere Jiménez brincó de ser la alcaldesa a ser candidata a gobernadora por el Partido Acción Nacional, después acogida también por el Partido Revolucional Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en una alianza que dejó sin opciones a otros militantes de ese partido político. Un senador quería ser candidato, ya no pudo ser. El gobernador no pudo tampoco colocar a sus favoritos. Tere Jiménez es una aliada cercana al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Y bueno, esto parece chisme político, pero no lo es, tiene su significación. La entonces candidata panista a la gubernatura de Guascalientes contrajo matrimonio con un político que, si se los menciono, ustedes lo van a recordar, que es el político guanajuatense Luis Alberto Villarreal García. Luis Alberto Villarreal, alcalde de San Miguel Allende en su temprana juventud, en la época de Vicente Fox, gobernador. Después, diputado federal, senador de la república, ahí se hizo famoso, regresó a la Cámara de Diputados, se hizo famoso en ese momento cuando coincidió con Mario Fabio Baltrones como coordinador de la bancada PRI y juntos inventaron aquella famosa estrategia de cobrarle a los secretarios de Hacienda para aprobar el presupuesto federal partidas presupuestales. Terminaron conociéndose como los moches, la política de los moches. ¿En qué consistía básicamente? Los diputados, a cambio de su voto a favor del presupuesto, sobre todo esto ocurrió en la época de Felipe Calderón, de Carsten, lo menciona a menudo López Obrador en algunas de sus mañaneras, obtenían tajadas completas del presupuesto federal para efectuar obra pública que era decidida por los diputados. Entonces, los líderes parlamentarios de la bancada PRI, panista y perralista los asignaban a sus legisladores. Esto les daba un gran margen de maniobra para controlar políticamente al Congreso, para influir sobre sus alcaldes, para influir sobre sus gobernadores. Está suficientemente documentado, está muy reporteado esta etapa de los moches. Era un asunto absolutamente fuera de lugar anormal en una democracia republicana, donde el monopolio del poder ejecutivo de ejercer el presupuesto era trasladado al poder legislativo. Los diputados ya no sólo cumplían con las funciones de legislar, de hacer leyes y de supervisar y controlar el gasto del ejercicio del presupuesto, sino que se volvían una especie de poder ejecutivo alterno, chiquito, no tanto, y realizaban obra pública. Y recomendaban constructoras, visitaban a los alcaldes, ejercían programas culturales, programas de construcción de banquetas, de calles, etcétera. Y claro, como dicen los clásicos, se mochaban con un porcentaje importante de ese gasto presupuestal. Bueno, este personaje, Luis Alberto Villarreal, que no sólo saltó a la fama por eso, sino que después tuvo aquel episodio que reporteó un medio de comunicación, código, no, índigo, reporte índigo en ese momento, pues tuvo aquel desafortunado incidente, aquel momento donde fueron captados diputados del Partido de Acción Nacional que contrataron escorts, bailarinas, mujeres que se dedicaban al comercio sexual para realizar una fiesta en una plenaria del Partido de Acción Nacional en Puerto Vallarta. Bueno, y esto lo catapultó y lo señaló y lo colocó. Años después, Villarreal volvió a la política como alcalde de San Miguel Allende en una catafixia política que es interesante recordar. Marco Cortés, perdón, perdón, no Marco Cortés, Ricardo Anaya no quiso llevar a Luis Alberto Villarreal pese a que era muy cercano él como parte de la fórmula con la que contendía en 2018 como candidato a diputado federal y de alguna manera indujo que su hermano, otro político guanajuatense, también Villarreal que era alcalde de San Miguel Allende, fuese candidato a diputado en su lugar y Luis Alberto regresó a contender por la presidencia municipal de San Miguel Allende. Donde ganó, fue electo alcalde, estuvo tres años ahí, posteriormente no pudo reelegirse, lo intentó y no pudo reelegirse. Pero, pues ha mantenido una influencia política porque, bueno, pues cuestiones personales en las que no tenemos por qué involucrarnos, estableció una relación con Tere Jiménez, un noviazgo y luego un matrimonio. Hoy es su cónyuge y ejerce una influencia política importante en el estado de Aguascalientes, un estado pequeño pero un estado importante en nuestro país. No veremos en ese momento todo lo que implica esto, es un tema que sin duda habrá que reportear más, pero lo que sí está llamando la atención es el comportamiento que se está teniendo en el estado de Aguascalientes con respecto a ciertas cuestiones que a nivel nacional, el partido al que pertenece a Tere Jiménez, Acción Nacional, mantiene posturas críticas. Una de ellas es el endeudamiento. El endeudamiento que, por ejemplo, en el caso de López Obrador que ha decidido no endeudarse de manera formal, aunque se le han detectado endeudamientos de otro tipo al gobierno federal en este momento en Aguascalientes, se dio en estos días una iniciativa para contraer una deuda importante destinada, entre otras cosas, a resolver una emergencia en materia de agua potable. Pero para hablar más de esto, vamos en unos momentos más a enlazarnos con Mónica Servón, nuestra compañera reportera, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, pero también reportera que trabaja para Proceso y que ha estado en muchos medios importantes, a donde van los desaparecidos. Y bueno, es una reportera de investigación con una trayectoria amplia. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Arnold, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y al auditorio también que nos acompaña. Bueno, son días donde no hay que dedicarle mucho tiempo al trabajo, Mónica, porque también hay compromisos sociales importantes. Así que vamos a centrarnos en el tema que esta noche nos trae aquí, por el cual te he invitado. ¿Cómo está el tema de la deuda, de este planteamiento que el Congreso resolvió con una gran rapidez en Aguascalientes para que el Estado adquiriera un compromiso por 7 mil millones de pesos? Si nos das más detalles. Sí, bueno, pues eso ha sido un tema que ha llamado mucho la atención, que está siendo un tema de discusión pública, pese a que, bueno, son días complicados porque, bueno, la atención de pronto está medio dispersa, pero en Aguascalientes y un poco como contexto decir que el Partido de Acción Nacional, pues, es quien controla políticamente al Estado. Es decir, está en el gobierno estatal, también controla en el municipio capital, que es donde se concentra la mayor parte de la población, y también tiene mayoría en el Congreso del Estado. Esa mayoría ha permitido que muchas de las reformas que promueve la gobernadora, pues, pasen prácticamente sin ningún debate, sin ninguna discusión. Y entonces, digamos que la discusión en la opinión pública está centrada, pues, justamente en la falta de equilibrios políticos, ¿no? No lo tenemos ahora, es un Congreso que analiza poco cuando se trata del Poder Ejecutivo, que de pronto parece oficialidad de partes del Poder Ejecutivo. Y, pues, bueno, justamente el tema de la deuda, pues, enmarca en ese análisis que se ha hecho, pues, desde la opinión pública de la falta de equilibrio en el en el legislativo. Y, bueno, un poco como de de forma cronológica, nosotros en PopLab publicamos en esta semana justo la nota de de la del endeudamiento que le fue aprobado a la gobernadora. Para ello, pues, revisamos los dictámenes que se habían presentado al Congreso, que son dictámenes muy amplios, son dictámenes que en total han de ser unas 800 hojas, más o menos. Entonces, bueno, hay que tomarse el tiempo, pues, para leerlo y mucho más para analizar los efectos que ese endeudamiento tiene. Y, bueno, lo que encontramos es que a principios de noviembre el Inagua propuso un proyecto hídrico, Aguascalientes está en una zona que, pues, tiene un estrés hídrico muy grande, todos los mantos acuíferos están sobreexplotados. Este año hemos tenido un porcentaje de sequía extrema muy alto en todo el estado. Y, bueno, frente a ello, la falta de agua, pues, es una de las principales, digamos, exigencias o las más sentidas de la población. Este endeudamiento es relativo a un proyecto hídrico, un proyecto hídrico al que le falta todavía mucho análisis, que yo he hablado con especialistas, incluso en la nota, bueno, hablamos con Saúl Flores, que es un especialista hídrico de la región, y él me decía, bueno, al proyecto le falta mucho. Pero, bueno, este proyecto fue presentado a inicios de noviembre, según los documentos, a la gobernadora por parte del Inagua. Tardaron un mes en revisarlo. Es un proyecto enorme, es un proyecto muy ambicioso que pretende jalar agua de la presa más grande del estado, que, hay que decirlo, está totalmente concesionada a los agricultores del distrito de Riego 01. Entonces, bueno, ese va a ser un gran reto convencerlos de ceder sus títulos de concesión. Y lo analizan en un mes, pasa al Congreso, y en seis días, es decir, en una aprobación Fast Track, se aprueba una deuda de más de 7 mil millones de pesos a pagar hasta el 2050. Esta deuda compromete el 20% de las participaciones federales del estado, a sexenios que trascienden al sexenio de la gobernadora Tere Jiménez. También compromete recursos propios que van a salir del control vehicular, de acuerdo con los documentos. Y además compromete recursos municipales de un nuevo organismo de agua municipalizado, que justo se creó este año. Entonces, bueno, se comprometen estas tres fuentes o tres bolsas presupuestales, pues hasta 2050. Y pues ha sido un proyecto pues cuestionado por la rapidez con la que el Congreso la aprueba, por la falta de especialistas y de una discusión abierta sobre si ese proyecto es factible, si es buena idea, si no es buena idea, qué tan, pues qué tan bueno es como para poder... Mónica, déjame preguntarte un poco, el papel de la oposición. ¿Cómo está Aguascalientes en este momento en materia de equilibrios políticos? ¿Cómo está la representación de las fuerzas en el Congreso? ¿Hay posibilidades de que... Morena ha crecido en los últimos años, pero en el Congreso la verdad es que la participación de la bancada opositora, pues deja mucho que desear porque es una bancada que está dividida, la mitad de la campaña, de la bancada, perdón, ha apoyado a la gobernadora, hay una parte de la bancada que en algunas ocasiones, no en todas, ha votado en contra y este fue uno de esos casos. Tres de los seis me parece que son de Morena en el Congreso, que son 27 diputados, que ellos son la segunda fuerza política, votaron en contra del proyecto. Pero bueno, no siempre votan en contra los proyectos de la gobernadora, es decir, no es una oposición que esté haciendo eso, oposición siempre, sino que tiene que ver de pronto con el tipo de proyecto o con el tipo de grupo político. Estos diputados, dos de ellas, dos diputadas y un diputado, las diputadas pertenecen a un grupo político específico en Morena, el diputado no, pero bueno, no es una oposición muy robusta, es una oposición que muchas veces vota con el PAN, pues. Entonces, bueno, por eso también ha sido criticado el Congreso, ¿no? Porque no solamente se trata de la mayoría panista, sino que el bloque opositor muchas veces ha estado de parte del Ejecutivo sin ningún análisis, ¿no? Que eso es lo que se exige. Y el papel, por ejemplo, Mónica, del sector empresarial. Hay lugares donde el sector empresarial ejerce un contrapeso. Bueno, a nivel federal es importante, los empresarios están militando abiertamente contra muchos proyectos de la contratransformación, lo cual sin duda se vale, es correcto, es válido y es mejor que esté sobre la mesa que por debajo de la mesa. O sea, en Aguascalientes, donde el tema del agua debe ser central por el desarrollo de la ciudad, por la atracción de nuevas empresas, por el establecimiento de desarrollos habitacionales, etcétera. ¿Qué están pensando de este endeudamiento? ¿Se sabe algo o también están esperando a ver qué decide el gobierno nada más? Hasta ahora no ha habido una postura muy clara por parte de la iniciativa privada. Ha habido momentos en los que sí ha habido posturas muy claras en Aguascalientes. La verdad es que la clase empresarial, pues, es una de sus pilares más fuertes. Es una clase empresarial que también, digo, hay que decirlo, es una clase empresarial que se identifica mucho con el Partido Acción Nacional en términos de, incluso como de posturas, pues, ¿no? Políticas. Entonces, bueno, es una clase empresarial que ha sido crítica, pero no, tampoco como en un nivel de oposición, ¿no? O sea, creo que ha habido momentos en los que ha sido crítica, pero muchos en los que no. En este momento, la verdad es que el tema del endeudamiento de más de 7 mil millones de pesos, creemos, o bueno, mi percepción es que no se entiende todavía lo que implica un endeudamiento a 30 años, ¿no? Y lo que, y que también, bueno, se hace a través de una asociación público-privada, que es una modalidad, pues, que ha sido, hay especialistas que dicen, bueno, este tipo de negocios, ¿no? Donde el gobierno y la iniciativa privada o los inversionistas privados participan, pues, es una modalidad que también abre mucho las puertas a la opacidad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que este tema, este endeudamiento de 7 mil millones de pesos no ha sido todavía entendido por completo, no, los efectos no se entienden, el proyecto, que es muy grande, muy ambicioso, aún no se ha discutido, digamos, no se ha desmenuzado aún en la opinión pública, no sé si tenga que ver con la fecha, ¿no? Que creo que también esa es una estrategia política, me parece, en donde, bueno, la gente está un poco más distraída, pero es un, es, es, pues, es el primer año de la gobernadora, lo cierra con esta deuda, que es enorme, y además, algo que, que manejábamos justo en nuestra nota de Poplar, que estamos viendo justo ahora, es que la gobernadora busca otro endeudamiento o, o, por 2 mil 800 millones de pesos para un proyecto de energía solar que ha sido muy, muy criticado para ella desde su tiempo como alcaldesa, su última administración como alcaldesa de la capital de Aguascalientes, porque es un proyecto carísimo, de 20 mil millones de pesos a pagar hasta 2045, que compromete también recursos federales del municipio capital para dotar a las dependencias de energía solar a través de un parque fotovoltaico que está construyendo la empresa Next Energy del centro, que es una empresa que en otros estados como Baja California o Nuevo, o el municipio de Monterrey y Nuevo León, han tenido, pues, problemas muy graves con esta empresa, porque prácticamente nunca han funcionado sus proyectos, incluso hubo batallas legales, pues, muy complicadas, el gobernador Bonilla de Baja California estuvo justo en el lujo del huracán por este contrato que hizo con la empresa y que, bueno, se ha tildado como un asunto de, una trama de corrupción. Acá la verdad es que, pues, la empresa sigue, desde 2020 le han pagado poco más de 400 millones de pesos por este parque fotovoltaico que no funciona hasta la fecha, es decir, son tres años de pagar sin recibir esta energía que se promete en el proyecto, que, de hecho, ya tuvo un incremento presupuestal bastante amplio, y este nuevo incremento que solicita la gobernadora por 2.800 millones de pesos es para que esa energía solar vaya a las dependencias del Estado y también a organismos autónomos como la Fiscalía u otros poderes como el Judicial, y sería, pues, un nuevo aumento a un proyecto que no funciona todavía para una energía solar que todavía no se genera en una empresa que, pues, no es muy confiable, y, bueno, pues, este endeudamiento todavía está en análisis en el Congreso, se encuentra en la Comisión de Vigilancia, pero, bueno, lo que se espera es que se apruebe, la Comisión de Vigilancia es presidida por un panista, por Jaime González de León, que, pues, fue quien pasó en Fast Track el endeudamiento de 7.000 millones, y, bueno, de aprobarse ese 2.800, pues, la gobernadora cerraría su primer año solicitando deuda, pues, por casi 10.000 millones de pesos, algo que no habíamos visto en otros sexenios. Creo que tu micrófono está cerrado, porque no te escucho. Perdón, ya. Xochitl Galvez ha visitado Aguascalientes, o sea, me parece muy relevante el tema de lo crítica que ella ha sido, y que además es parte sustancial de su campaña, hacer crítica al gobierno federal. ¿Qué pasa cuando son los gobiernos de los estados los que realizan algún tipo de acciones que, pues, que casi empatan con lo que ella ha criticado a nivel federal? ¿Cómo se ha comportado Xochitl cuando va a Aguascalientes? ¿Cuál es la actitud hacia el gobierno de Tere Jiménez, por ejemplo? Ella ha venido un par de veces en Aguascalientes, se le ha apoyado, es uno de los estados donde más, digamos, senadores panistas como Toño Martín del Campo, como otras figuras de relevancia en el partido, pues han mostrado su apoyo muy claro hacia Xochitl Galvez, incluso el exgobernador Martín Orozco también lo hizo en su momento, Tere Jiménez lo ha hecho, ella ha venido un par de veces, pero bueno, también, o sea, nunca se ha posicionado, por supuesto, en contra de lo que está pasando en el estado, creo que políticamente o a forma de estrategia tampoco les conviene. La verdad es que ha habido silencio de su parte, ¿no? Aguascalientes también, por ser un estado pequeño, de pronto no, quizá no se toma la importancia necesaria, ¿no? Pero bueno, en este momento sí creo que lo que está sucediendo en el estado es diferente a lo que veíamos en otros momentos. Te decías pequeño, pero es el gigante de México, según su programa. Sí, claro. Justo tú hablabas de Luis Alberto Villarreal cuando... Voy a preguntarte eso un poco de forma chismosa, o sea, es un político nacional, es un político guanajuatense, adquirió notoriedad cuando contrajo matrimonio con Tere Jiménez, no puede pasar desapercibido, difícilmente Luis Alberto Villarreal es un empresario taurino, le gusta mucho la fiesta, y tiene esta carrera política salpicada por muchos escándalos. ¿Cómo ha sido su presencia en Aguascalientes? ¿Tiene influencia política, no la tiene, es discreto? ¿Cómo se maneja? Pues justo lo traía a colación porque es la presencia de Luis Alberto Villarreal y también de personajes de Puebla, que formaban parte del grupo político del gobernador Rafael Moreno Valle, entraron al gabinete de Tere Jiménez, y bueno, eso ha creado una nueva fórmula política en el estado, que no habíamos visto en otros gabinetes. Al inicio, cuando empezó la administración, la verdad es que la figura de Luis Alberto era bastante discreta, no se hablaba mucho, había en Guanajuato sobre todo, se hablaba sobre él y sobre su relación con la gobernadora, o digamos, sus nexos con ella, pero en Aguascalientes la verdad es que no se hablaba tanto. Incluso, no sé si a forma de estrategia, pero ella y el gobierno trataban un poco como de deslindarse, como de no mostrar muy públicamente nada. Una vez que contrajeron matrimonio y que, bueno, él estuvo como uno de los principales estrategas de la campaña de la gobernadora de 2022, donde ella alcanza la gubernatura, él estuvo como uno de sus estrategas, pero nunca aparecía a cuadro con ella, ¿no? O sea, digamos que estaba tras bambalinas siempre, pero estaba presente, ¿no? Creo que, pues, este pasado o esta carrera de escándalos políticos no le ayudaba a ella nada en nada durante la campaña. Entonces, quizá era como una estrategia mantenerlo, digamos, como en la parte de la estrategia, pero no tanto en la parte pública. Una vez que ella gana, un poco las cosas cambian. Luis Alberto lo hemos visto, pues, en muchos eventos públicos. De hecho, en marzo, me parece, fue, sí, me parece que fue febrero, marzo de este año, que, pues, eran los primeros meses de gobierno. Hicieron una gira por Japón. Él va como asesor de gobierno. Así lo presentan allá la administración. No está oficialmente su nombre en la nómina del gobierno. Nosotros en PopLab lo hemos buscado. Incluso lo hemos preguntado por transparencia. Saber cuáles son sus facultades, cuáles son sus responsabilidades. Este, cuánto gana, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El gobierno no nos ha querido responder. Pero, bueno, en diversos momentos lo ha presentado como parte del gabinete. Sabemos que tiene, pues, una influencia importante en la forma en la que se lleva el gobierno. Ha participado incluso en eventos. Este año organizó, bueno, él, de hecho, y se dijo públicamente, organizó un evento que se llamó la corrida de la insurgencia, que, bueno, está a su nombre, está registrado a su nombre, la marca, para recaudar dinero para el DIF. Es un empresario del Taurino, ya lo mencionabas tú. Nosotros lo manejamos porque en ese momento, pues, hubo, pues, críticas, ¿no? Porque fue un evento privado que, de alguna forma, financió el gobierno del Estado, donde la orquesta sinfónica fue obligada a participar en una corrida. Entonces, bueno, fue como un tema muy controversial. Pero digamos que ha tenido ahí, pues, participación. Está presente en los eventos. Su figura está presente. Su voz quizá no es tan pública, pero sabemos que está ahí como... Recuerdo, Mónica, que algunos músicos de la sinfónica se negaban a tocar en un evento taurino por ser ellos, bueno, animalistas, defensores de los derechos de los animales. Pero esto no le importó mucho a la burocracia huascarentense, a la dependencia cultural de la que forma parte la orquesta, y los obligaron. Sí, la verdad es que esa fue una nota muy controversial. A nosotros nos buscaron de la orquesta sinfónica algunas y algunos de sus integrantes para, pues, justamente contarnos, ¿no? Un poco, pues, por temor a represalias laborales de forma anónima, pero contarnos qué es lo que estaba pasando. Les obligan a participar en este evento que eso no quedaba muy claro. O sea, es un evento privado porque está a nombre de una persona, de Luis Alberto Villarreal, así está registrado en Marcanet. Nosotros, de hecho, publicamos el documento. Sin embargo, pues, fue financiado toda la publicidad y todos los gastos corrieron por parte del gobierno del Estado y del DIF estatal en ese momento, ¿no? El gobierno vendió la corrida como a beneficiencia del DIF, pero la verdad es que nunca, o sea, no hay un contrato firmado. Nosotros hablamos con el DIF en ese momento. Yo le pedí los documentos, bueno, ¿cuáles son los términos de su contrato? ¿Hasta dónde participa él como empresario? ¿Hasta dónde participan ustedes como gobierno? ¿Cuál es la promesa? ¿Cómo sabemos legalmente que sí se va a entregar un dinero al DIF o no? Y lo que me dijeron en el DIF es que era de palabra, ¿no? Entonces, bueno, realmente no podemos saber qué pasó en ese evento porque no hay nada. La administración también de Tere Jiménez, pues, se ha caracterizado desde sus administraciones municipales por ser administraciones muy opacas en términos de transparencia y por gastar mucho dinero en publicidad y en eventos. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió en este evento. La orquesta sinfónica, todas y todos los integrantes de la orquesta sinfónica se negaban a participar. Fueron obligados, un poco diciéndoles que era un evento de gobierno, pues, cuando no lo era. Y, bueno, nosotros en Pobla publicamos la nota, pero después cuando ocurrió el evento, pues, también hubo muchas molestias porque los músicos y las músicas estuvieron un poco en riesgo, los pusieron en un lugar que no era adecuado, la gente les gritó groserías, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy controversial, pero donde la figura de Luis Carlos Villarreal, pues, fue protagonista, un poco porque sus intereses empresariales, pues, cruzándose mucho con la administración de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, fue el momento en el que lo pudimos ver de forma más tranquila, pero se ve que tiene una perspectiva en la administración. Por cierto, no ha aparecido en las listas de candidatos a diputados y a senadores, en las pluris, ni nada, por Acción Nacional todavía, o me he perdido de algo, Moneta. No ha aparecido aún, sin embargo, sabemos, tenemos información de que hay una posibilidad amplia de que esté en esas listas, quizá no por parte de Aguascalientes, pero sí que participe. Todavía no está, pero, bueno, pues, ya veremos qué es lo que viene, aunque, bueno, es una discusión amplia porque justamente el hecho de que haya venido mucha gente de Guanajuato y de Puebla, pues ha ocasionado también discusiones internas en el PAN, ¿no?, en Aguascalientes, por justamente el tema de los espacios, ¿no?, y de que, pues, hay, bueno, justo un maestro me decía hace poco, y creo que es una frase que lo describe muy bien, es una administración muy hambrienta en términos de espacio y de recursos, porque además de que la gobernadora llegó en una alianza con el PRI y el PRD, y eso, pues, le obligaba a asegurarle ciertos espacios políticos, además trae otros grupos políticos que, pues, también necesitan espacios, ¿no? Entonces, pues, ha sido una administración muy hambrienta en donde hemos visto en diversas dependencias como la gente que viene como amigas, cercanos, o por favores políticos, pues, ha desplazado a gente que es especialista en esas áreas, ¿no? Eso lo hemos visto. Y, bueno, no sabemos cómo vayan a estar ahora las candidaturas, sabemos que muy posiblemente Luis Alberto Villarreal vaya a figurar en una de ellas, y ya veremos cómo vaya a estar la negociación ahí, ¿no?, qué lugares se van a intercambiar para que él pueda estar en la boleta. Bueno, Mónica, te iba a robar 10 minutos y ya nos echamos media hora. Te pido una disculpa porque además tienes un compromiso, te agradezco muchísimo esta visión. Bueno, pues, comentar nada más que PopLab, que empezó como un portal en Guanajuato para tratar de dar voz ante un avasallamiento de las políticas de vocería pública en los medios de Guanajuato y un copamiento de la opinión pública por las versiones oficiales. Tiene una extensión ahora en Aguascalientes, donde otro gobierno panista parece igual hacer lo mismo, vía, pues, no la represión, sino el más sutil método del control publicitario. Controla mucho de la agenda de los medios de comunicación. No al 100, pero, pues, sí al 80%, digamos. Y creo que siempre es una forma de resistencia tratar de decir lo que en verdad está ocurriendo frente a este avasallamiento del recurso público y la debilidad de los medios de comunicación, que estamos pasando por una crisis todos, habría que entenderlo. Pero al fin de cuentas el gran perjudicado es el público, son las audiencias, ¿no? Pues la verdad es que sí, PopLab, ha sido un respiro en Aguascalientes por este contexto que tú comentas, porque, bueno, nos hacemos periodismo que no está ligado a esos intereses. Entonces, bueno, ha sido una ventana importante, es el único medio independiente que existe en el Estado y, pues, bueno, esperemos que estemos acá durante mucho más tiempo. Y que sigamos reporteando lo que verdaderamente le interesa a los públicos amplios. Mónica, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de platicar y seguimos leyendo tus notas en PopLab. Muchas gracias a ti, Armando, y también a la gente que nos escucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Una rápida visión a lo que está pasando en el vecino Estado de Aguascalientes, vecino de Guanajuato, un Estado central en México, pero, pues, un Estado que también es bastión de las fuerzas políticas ligadas a esta alianza de PRI-PAN-PRD, que, bueno, tendrá una prueba de fuego el próximo año en las elecciones de 2024. Y que tiene esta particularidad, porque mientras los partidos políticos coaligados en la alianza opositora, que desde luego hay que decir que es perfectamente legítimo que haya una oposición al gobierno, que en este momento es hegemónico en el país, critican muchas cosas a nivel central, luego vemos que las reproducen ahí donde tienen el poder público, donde tienen el manejo del poder ejecutivo, y donde se imponen a los legislativos y a los judiciales. Es el caso de Guanajuato, es el caso de Aguascalientes. Recientemente, este año, la gobernadora Tere Jiménez hizo una reforma en el poder judicial de su Estado, una reforma que si la hubiese hecho Andrés Manuel López Obrador sería objeto de las mayores críticas posibles. O sea, Tere Jiménez copó el Consejo de la Judicatura de su Estado con personas cercanas a su gobierno, con personas cercanas a su administración, lo que tanto se le critica a López Obrador. No una postura, no una posición como la que tiene Lenia Vaters en este momento, que además es perfectamente constitucional, porque las cámaras no se pusieron de acuerdo, y en la tercera vuelta la propia Constitución prevé la designación presidencial, sino que de entrada, con la complicidad del poder legislativo, como ocurre en Guanajuato, en Aguascalientes, el Ejecutivo intervino de manera directa en la conformación de los órganos del poder judicial. Bueno, son incongruencias, porque si los opositores al gobierno federal quisiesen marcar distancias, tendrían que hacer las cosas de manera diferente ahí donde ejercen el poder, en los estados donde ejercen el poder. Uno de ellos es Aguascalientes, otro es Guanajuato, y es importante dejar esto claro en esta oportunidad que tenemos de dialogar con un público en todo el país. Les agradezco mucho los comentarios de todo tipo que nos han dejado, los superchats también, que por aquí ya vimos algunos, para fortalecer este espacio de comunicación, el maestro Julio Astillero, espacio que nos permite la libertad, este espacio nos permite estar aquí opinando, los periodistas del interior del país, a menudo no tenemos muchas posibilidades de incidir en la agenda nacional, medios de comunicación que se llaman nacionales, pues también están muy controlados. la falta de recurso publicitario de parte del actual gobierno federal ha hecho que muchos de estos grandes medios de comunicación se apoyen en los recursos de los gobiernos estatales y entonces obedezcan a la agenda, que también en cada una de esas entidades marcan los poderes ejecutivos. Dejamos de lado esto y vamos a otros temas de lo que está ocurriendo en el país. Esta es una videocolumna nacional, no la centremos únicamente en lo que pasa en nuestros estados, en el interior. Y yo quisiera hoy tocar el tema, hacer un homenaje sentido a la gran periodista comunicadora, intelectual, ícono cultural de este país, que es Cristina Pacheco. Fallecida el día de hoy, los 82 años de edad, recién Cristina Pacheco, apenas el primero de diciembre, había anunciado que se retiraba ya de la actividad comunicacional, de la vida pública, de su programa en el Canal 11, en la televisión, en la televisión del Instituto Politécnico Nacional, donde por largos años ejerció una tarea de cronista y de entrevistadora, de, digamos, relatora de la vida cultural, de la vida de la Ciudad de México y también de la vida del interior del país. Cristina Pacheco era originaria de Guanajuato, de San Felipe Torres Mochas. Prácticamente no hizo vida profesional, desde muy joven se trasladó a la Ciudad de México, estuvo en la UNAM, casó con el gran poeta, el gran escritor mexicano, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, el apellido provenía de él, asumió el apellido de su esposo, pero ella era originaria de San Felipe Torres Mochas. Aquí se le hicieron homenajes muchas veces, se le publicaron libros con algunos de sus textos, sobre todo los que publicó en la revista siempre. Cristina Pacheco hoy fallece, sus hijas, dos hijas, Laura Emilia, uno de ellos lo dieron a conocer, Cristina es la otra, y bueno, es verdaderamente, pues, una trayectoria de vida, una vida como la de Cristina Pacheco no puede únicamente uno limitar a lamentarse su fallecimiento, realmente es una vida entregada a servir a su sociedad, a servir a sus conciudadanos, a sus contemporáneos, con una labor cultural de primerísima magnitud, seguramente será muy bien aquilatada a lo largo de los años. Yo valoro particularmente esta voluntad de Cristina Pacheco de continuar ejerciendo su trabajo, en este caso el periodismo, prácticamente hasta el final de su vida. Hace 20 días, Cristina Pacheco todavía estaba en activo, haciendo periodismo. Vaya un gran abrazo a sus hijas y un gran reconocimiento a este icono del periodismo mexicano, que marcó sin duda una época y que creo que no debemos pasar por alto. Déjenme comentar otro tema que veo el día de hoy. Este es guanajuatense, ni modo, pero es secuela de lo que vimos el día de ayer. En Guanajuato, hoy la Fiscalía del Estado, a través de un tuit, un escueto tuit, un comunicado de prensa, anuncia que capturó a uno de los responsables de los homicidios de los cinco jóvenes estudiantes de medicina de Celaya. Hay que recordar que fueron seis jóvenes asesinados en Celaya a principios de mes. El 3 de diciembre ocurrió este multi-homicidio. Los cadáveres de estos jóvenes fueron encontrados en un camino rural junto al campus de la Universidad de Guanajuato. Ellos eran estudiantes de medicina de una universidad privada conocida, llamada la Universidad Latina de México. Y hoy la Fiscalía está sometida a una enorme presión, no solo por este caso, sino ahora por el nuevo caso del multi-homicidio, la masacre ocurrida en Salvatierra, Guanajuato, a 30 kilómetros de Celaya, todo en la misma zona, en el centro sur del estado de Guanajuato. Saca un video en sus redes sociales y un boletín de prensa donde exhibe la detención de un personaje al cual liga con los asesinatos de los seis jóvenes, cinco de ellos estudiantes de medicina, uno más que aparentemente no formaba parte de este círculo cercano a ellos, pero no era estudiante, igualmente joven, igualmente una víctima, y exhibe al detenido en un video que muy al estilo de García Luna, de bastante mal gusto, porque tratan de hacer una narrativa heroica de estos policías que llevan al joven, también un joven, el homicida, el presunto homicida, el responsable acusado de este delito, exhibido de una manera que no creo que contribuya a lo que esta sociedad necesita, el esclarecimiento de estos crímenes, el combate a la impunidad, el tema de cerrar la puerta a la violencia que vivimos. ¿Por qué este sujeto, este individuo, si es que es responsable, no está sometido a juicio, apenas se va a afincar la responsabilidad, se va a abrir una carpeta, es exhibido de esta manera por estos elementos policiales, pues únicamente para generar una especie de credibilidad, de contrapeso frente al enojo de la opinión pública por la violencia que ve Guanajuato y hacer sentir que la fiscalía trabaja. La fiscalía sería más efectiva si en efecto los verdaderos criminales, no digo que no lo sea la persona exhibida, hoy realmente no lo sé, pero están prejuzgando en este momento los voceros de esta fiscalía que manejan este tipo de videos, de evidencias, el fiscal sin duda no es ajeno a ello, Carlos Amarripa, tratando de dar golpes espectaculares cuando la verdad es que el clima de violencia, las víctimas en Guanajuato prosiguen sin ningún tipo de autodefensa, de claridad, de, digamos, de certeza de que estos hechos no se repetirán. Vamos a ver qué pasa, espera un juicio, no es el único, Amarripa tiene que detener también a los asesinos, a los presuntos responsables del hecho en Salvatierra, tiene que presentarlos, aquí estamos viendo a un solo individuo, un individuo que la pregunta es ¿el mató a estos seis jóvenes, cinco estudiantes, uno más, cómo lo hizo, por qué? Esas son las preguntas que están haciendo la respuesta y parece absolutamente insuficiente que la fiscalía exhiba este video pretendiendo hacernos creer que ya cumplió con su trabajo, aún no cumple con su trabajo. Tiene que ir un juicio y tiene que demostrar que en efecto este individuo es el responsable y también tendría que de alguna manera darnos a conocer por qué lo hizo, por qué están pasando estas cosas en Guanajuato como en cualquier otro lugar de México. No se trata únicamente de estigmatizar, de satanizar, unos son culpables, otros son víctimas, tenemos que saber por qué hay esta violencia en nuestra sociedad para poder de alguna manera combatirla. Entonces, no parece que la fiscalía de Guanajuato de Carlos Amarripa con este tipo de casos de eventos propagandísticos que recuerdan mucho la lógica de García Luna, que recuerdan mucho el video y el montaje realizado con Loret de Mola, con el canal con Inmevisión para tratar de demostrar que sí hacían cosas, que sí estaban combatiendo el delito cuando en realidad estaban simulándolo nada más. Vamos a ver qué sigue en los próximos días en Guanajuato. Por cierto, hoy otra vez el gobernador Diego Sinue que estuvo en actos públicos o abordado por los medios de comunicación para tratar de tener su parecer, su visión de las cosas, su declaración que lo comprometa de alguna manera como responsable de los destinos de Guanajuato frente a lo que está ocurriendo y no pudieron obtenerla. El gobernador de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo sencillamente evade y se niegue a hablar de lo que está pasando en su estado. Por segundo día consecutivo lo señalan varios medios de comunicación de la entidad. Dejemos el tema, dejemos de Guanajuatizar. Hoy se conoció a nivel nacional que más periodistas están abandonando a su partido, en este caso en Veracruz. Hay una desbandada perista, hay legisladores que están prácticamente dejándose en bancada al PRI para irse, yo entiendo que a Morena, a otras opciones políticas, y que remarcan lo que ya ocurrió. Además, Herubia Lávila publicó hoy un video también reafirmando su convicción de que Claudia Sheinbaum debe ser la próxima presidenta y que es la mejor opción y también criticando e insistiendo en sus señalamientos contra Alejandro Alito el PRI está, el dirigente PRI está, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues, a mí no me parece demasiado optimista, demasiado positivo o muy alentador que la oposición en México esté sufriendo esta demacle, esta crisis. Yo creo que a cualquier partido gobernante, a cualquier partido hegemónico, le hace falta un contrapeso y me parece deplorable que la oposición se esté derrumbando de esta manera en México. No, no, no me gustaría ver una hegemonía tipo la priista con todo mundo cargado del lado del gobierno de nueva cuenta reeditando las disputas y los golpes por debajo de la mesa para colocarse en el reparto de posiciones, en el reparto de migajas que caen de la mesa del poder en lugar de un juego democrático abierto. Pero desde luego los partidos de posición que hoy tenemos parece que están errando profundamente en su estrategia. Ya lo hicieron al someterse al criterio de un team tank o de un grupo de influencia empresarial con el que dirige Claudio X. González y dejarle el terreno para que él les impusiera una candidata presidencial en Xochitl Galvez y ellos se repartieran lo que quedaba abajo. La fórmula parece no estar funcionando, genera inconformidades internas, genera fugas y sobre todo genera un desequilibrio fundamental. Hoy, fines de año 2023, en las etapas aún tempranas de la definición de las candidaturas, estamos en la etapa previa, en lo que la ley prevé como las elecciones internas de los partidos, que en realidad no lo son porque en cada uno de los frentes hay solo una precandidata, ya vemos a una oposición profundamente socavada, autosaboteada, derrumbada y esto no parece algo positivo para la vida democrática del país. Lo digo porque lo creo, sería mejor una contienda donde las posturas de cada uno de los diferentes grupos, los intereses de cada uno de los diferentes grupos estuvieran sobre la mesa, contendieran y fueran vencidos en buena lista por las opciones que tuvieran la preferencia de las mayores ciudadanas. Pero bueno, así están las cosas al día de hoy. Quiero dejar aquí esta videocharla, avisarles que mañana tendremos, pues mañana es 22 de diciembre, estaremos ya muy cerca a la Navidad, es viernes, vamos a hablar de cultura, que es un tema importante en este país, y de cultura musical particularmente. He invitado a tener un diálogo al director de orquesta Roberto Beltrán Zavala, él se encuentra en Rotterdam, en Holanda, allá dirigió una orquesta de cámara muy importante, y hasta hace poco era también director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, de donde fue despedido de manera bastante abrupta, bastante injusta, no porque no fuese tiempo ya de un cambio en esa orquesta, él había dirigido ocho años, sino porque no merecía el trato que se le dio. Pero no nos referiremos particularmente a eso, sin duda el tema saldrá, sino a esta temática de la cultura, el papel de la cultura en la transformación en México, no solo en la cuarta transformación, en general en la transformación que necesita este país para ir a mejores espacios. Así que los espero mañana, lo voy a desvelar a la hora que hagamos esta videocharla aquí a las nueve de la noche en Rotterdam, serán las cuatro de la mañana, pero Roberto Beltrán, el maestro Roberto Beltrán, me ha aceptado amistosamente, generosamente, la posibilidad de dialogar. Con eso vamos a despedir esta semana y cerrar este primer ciclo de videocharlas astilladas, que, bueno, pues estamos aquí un poco haciendo todo el intento para ocupar el espacio que también lleva adelante y que tanto nos aporta de nuestro buen amigo Julio Hernández, Julio Astillero. Yo me despido, les agradezco su atención esta noche, a todo mundo le mando un saludo cordial, que nos ven, no pude comentar mucho hoy los chats, pero veo que hay comentarios interesantes, comentarios buenos, comentarios sobre Aguascalientes, sobre la Guanajuatización, híjole, evítenme que Guanajuatice yo tanto, pero trataremos de hacerlo lo menos posible. como siempre, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí de verdad con esta comunidad activa, opinante, cálida. Y a Juan Manuel Ramírez, mi agradecimiento de siempre por su puntualidad, por su eficacia, ya había ángeles guerrero, que no andas de vacaciones, ángeles, por favor, desconectense. Bueno, gracias, buenas noches, nos vemos aquí el día de mañana. Soy Arnoldo Cuellar, parte de la tripulación Astillero, integrante del Laboratorio Perismario y Opinión Pública. Buenas noches.